¿Cómo están amigos? El turismo sana tu cuerpo y hace feliz día con Pamela Galván. Así es. Bueno, comandale, muchísimas gracias al señor Jorge Tenier. Importante los datos que nos ha dado, que nos ha hecho con este tema de la inteligencia emocional, emocional, inteligencia. ¡Wow! Es otro mundo, es otro vivir, como se dice, y son otras palabras en cuestión. Es muy importante lo que nos dijo es que le mandamos un saludo y de mucho éxito en los talleres que tienen por delante y bueno, tal vez tengamos un proyecto para más adelante con él y seguimos en tu programa de turismo sana tu cuerpo y hace feliz día con Pamela Galván. Bueno, pueden salir a nuestras redes sociales, así es. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, en Instagram, bueno, y también con los chats, el chasqui Whatsapp y el chasqui Telegram. Así es. Y el chasqui Messenger, así como tus mensajitos voy a estar viendo y hoy día Azucre 200 413 años, muchas felicidades. Les comento que yo soy mi tacho, que es aquella mitad paseña, así que estoy muy emocionada siempre. Bueno, de parte de mi señor padre, que ya ha muerto hace años, lo llevo siempre en el corazón, así que, y mi buena y mi mamá, que sigue, gracias a Dios, viviendo. Así que el Día de las Madres de 27, también vamos a festejarle sanamente, como siempre lo manejamos acá en tu programa, el turismo sana tu cuerpo y hace feliz día con Pamela Galván, así es. Bueno, decirles que Sucre es tan hermosa, la ciudad de los cuatro nombres, ciudad blanca de charcas, bueno, tiene mucha historia cultural, tiene como es la glorieta, tiene lo que es las artesanías, tiene tarabuco, tiene la olla de los dinosaurios, y bueno, tiene muchas, muchas actividades en la parte del turismo. Así que les voy a presentar, más que presentar, vamos a ver este pequeño documental al turismo de Chukisaka, que nos acordamos por qué tenemos que llamarla, y no solamente hoy día, sino todo el año, así que, escuchemos. Sucre es la capital de Bolivia, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, concentra el 70% de los monumentos nacionales, honrada este año con el título de Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana. Miss Bolivia Internacional 2013, Adriana Delgadillo, nació en esta ciudad, y es la anfitriona de una visita singular por valiosos atractivos turísticos del departamento de Chukisaka. El centro colonial de la ciudad de Sucre y sus alrededores congregan verdaderas reservas culturales, expresiones de la riqueza que comparte Chukisaka con sus visitantes. La gestión y promoción de los atractivos que vamos a conocer corresponde al gobierno autónomo de Chukisaka por medio de la Secretaría de Turismo. A sólo kilómetros de Sucre, se encuentra el mayor atractivo turístico de los alrededores, caracterizado por una composa mezcla de estilos arquitectónicos. El castillo perteneció al matrimonio conformado por don Francisco Argandoña y doña Clotilde Urioste. El título de príncipes les fue otorgado por el Papa León XIII en 1898. El castillo de la Glorieta coexiste en el mismo periodo histórico con el Palacete de la Florida. Motivos familiares vinculan a estos dos atractivos. La hermana mayor del príncipe de la Glorieta fue esposa del expresidente Aniceto Arce. Este hermoso castillo tardó en construirse cuatro años. El castillo estaba terminado en 1897, monumental obra dirigida por el arquitecto Campo Novo. Los estilos arquitectónicos se acentúan por contraste. En las torres, caballerizas y decoración interior se pueden apreciar rasgos góticos, renacentistas, barrocos, neoclásicos y mudéjaros. Una de las características del castillo es que reúne el bien y el mal en dos salones. En este momento nos encontramos en el salón azul que simboliza el bien. En este momento nos encontramos en el salón amarillo. Este salón simboliza el mal. Nos encontramos en el salón de la vajila. Este salón antiguamente lo usaban para guardar toda la vajila y platería traída por los príncipes desde Europa. En la biblioteca, cuadro por cuadro, las pinturas crean los hitos fundamentales de la vida matrimonial de los príncipes. El primer cuadro muestra el momento en que el Papa León XIII otorga el título de la princesa Clotilde y Francisco. Yo quería preguntar... Yo quería preguntar... El cuidado de la orfandad abandonada fue una labor permanente que ocupó las mayores energías del matrimonio de Don Francisco y Doña Clotilde. El castillo de los príncipes de la Glorieta. Cerca de 40 ambientes abiertos al visitante permiten recrear el pasto de la época, admirar sus lujosos vitrales, las portentosas arañas y retratos de familia. Conocer el castillo de la Glorieta es muy simple, además de contar con transporte público y está abierto prácticamente toda la semana. Para la segunda mitad del siglo XIX, Bolivia era ya una república independiente. La cercanía de Sucre con Potosí y la explotación minera seguían determinando la propia identidad de Chupisaca, aspecto que se mantuvo desde la colonia. El propietario de este palacete fue el expresidente Aniceto Arce Ruiz. Corría el año 1870. El doctor Aniceto Arce compra la hacienda denominada Huiropuku, ubicada a 5 kilómetros de la ciudad de Sucre, camino a Potosí. La vida personal del nuevo propietario de la finca estuvo signada por el auge de la plata y su vinculación con la aristocracia de la época. Aniceto Arce llegó a ser el primer millonario de Bolivia. Su poder venía de las minas de plata y estaño de Huanchaca. Aniceto Arce estaba casado con Amalia Argandoña, hermana mayor de Francisco Argandoña, el príncipe de la Glorieta. El Palacete de la Florida fue bautizado en honor a la primera hija del expresidente. La Florida alcanzó su máximo esplendor con la contribución del arquitecto italiano Antonio Domingo Camponovo, que terminó de construir el Palacete. La gran sala comedor es el mejor espacio adornado por pinturas inmurales. Antiguamente se tenía una gran mesa preparada para cuando asistían los comensales. de la cloneta. Los hábites ¡Gracias! 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 Muchas facetas convierten a Aniceto Arce en una de las figuras más interesantes de la historia de Bolivia Abogado, empresario, político Fue el primero diputado para más tarde ejercer funciones como ministro en varios países Fue investido presidente de Bolivia en 1888 La casa de Aniceto Arce funcionó por algunos días como la sede de gobierno Para facilitar la exportación de mineral, mandó a construir el primer ferrocarril de Bolivia que llegaba hasta Chile Antiguo caserón colonial típico, símbolo de la prosperidad, poder y opulencia La Florida aguarda su visita Ahora ya para más adelante vamos a ver dentro de poquito la parte turística de lo que es Chuquisaca Estamos con el claro turismo, diferentes sectores atractivos turísticos Pero vamos a verlo, no nos vamos a perder de Chuquisaca Al menos de la gastronomía, es un lugar muy famoso en lo que es en el mercado de allá de Chuquisaca El centro internacional de convenciones es el nuevo atractivo turístico del departamento de Chuquisaca, bienvenidos El centro internacional de convenciones es el nuevo atractivo turístico del departamento de Chuquisaca, bienvenidos El centro internacional de convenciones es el nuevo atractivo turístico del departamento de Chuquisaca, bienvenidos El centro define la provisión de un sistema de aclimatación y ventilación, además de contar con un sistema de internet wifi, de telefonía y un área específica para la traducción El centro internacional de convenciones comprende dos grandes salones, tres auditorios, restaurante y tejata, jardines y un estacionamiento El centro internacional de convenciones es el centro internacional de convenciones La arquitectura es contemporánea y está pensada para guardar armonía con el castillo de la glorieta Bienvenidos, a continuación vamos a conocer un poco más de la traducción de la traducción de la traducción La ruta de los tejidos y culturas vivas reúne expresiones tan deslumbrantes como las ancestrales culturas jalka y llampara En la antigua casa capellánica que data de 1635, casona colonial emplazada en pleno centro histórico de la ciudad de Sucre, funciona el CETUR, Centro de Turismo Comunitario CETUR es una ventana de introducción del fascinante mundo de las culturas vivas La cultura se hace evidente en la interacción que logra el visitante con los encargados del centro Uno de los guías es fiel representante de la cultura y ampara La cultura se hace evidente en la interacción que logra el visitante con los encargados de la cultura y ampara Si es entonces, lo ves acá en tu programa El turismo sana tu cuerpo y hace feliz tu día Lo que es el documental hermosísimo de turismo de Chukisaca Ya vuelvo con los demás atractivos turísticos de Sucre, capital de Bolivia Ya vuelvo Ya vuelvo con los demás atractivos turísticos de Sucre, capital de Bolivia Ya vuelvo con los demás atractivos turísticos de Sucre, capital de Bolivia